En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia a puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, como siempre es un honor estar con ustedes. Gracias por la atención que nos dispensan. El diputado Bartolomé es el amigo Humberto Alciniegas, dirigente del PSUV, analista político. Bienvenido Alciniegas una vez más a Punto Fijo de Opinión, a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Gracias Henry nuevamente por estar en tu prestigioso programa. Bueno, aquí estamos. Sí, Alciniegas, para analizar un poco la elección de Brasil, cuando te invité, te invité convencido de que íbamos a hablar de Lula ya presidente, sin embargo no alcanzó el 50% más sur y debe ir a una segunda vuelta con Bolsonaro. Esta mañana me decías en el programa de radio que las encuestas se pelaron, me decías tú. ¿A qué crees que se debe que Lula no ganó primera vuelta a la elección de Brasil? Yo estaba revisando ayer en la tarde, ¿no? Porque las encuestas, que son serias en Brasil, de encuestadores, esas diferencias de 33 a 47, o sea, los 15 puntos que se necesitaban o el 50% de los votos. Y, casualmente, no sé, me dice, voy a consultar el No Your Time. Y en No Your Time hay un trabajo elaborado antes de elección de Brasil con los perfiles de los dos candidatos de Bolsonaro y Lula. Y me consigo que cuando voy a las propuestas fundamentales, me consigo que Bolsonaro hace una propuesta que él tenía un, podemos decir, una ayuda a las familias con menos recursos de Brasil, que él en plena campaña en los últimos dos meses prometió un bono de 113 dólares al mes para las familias. Yo creo que eso fue fundamental en el repunte, porque no hay otra manera que nos pueda explicar. ¿Él solo los prometió o los pagó ya...? No, él venía dando un expendio, que podríamos decir, por la pandemia. Pero ahora, ahora, como promesa y como propuesta electoral, fundamental es que si él gana, la familia con menos recursos, van a obtener, podríamos decir, un beneficio de 113 dólares mensuales. Yo creo que ahí Bolsonaro, en una campaña que puede decir que las ofertas son fundamentales, bueno, parte de ese pueblo, parte del pueblo que a lo mejor no estaba claro, apuesta y va a apostar por la promesa de los 113 dólares que está ofreciendo Bolsonaro. O sea, un bono, pues, como llamamos aquí los bonos. Pero por otro lado, porque por cierto, Lula tuvo que asumir la propuesta también y cuando se dio cuenta de la jugada, dijo, yo también voy a ofrecer 113 dólares, porque esa es la jugada que en un momento determinado de las campañas electorales. Y lo otro, que también ayuda a Bolsonaro, que es que el 30% del electorado en Brasil es cristiano y evangélico, y él tiene muchas tendencias sobre estos grupos, pues, o sobre estas tendencias religiosas. Porque ahí es donde podemos definir cómo, el por qué, son mis razones, mi análisis que lo estaba de conseguir, porque yo mismo, y hubiera un grupo que ayer estaban analizando, que ellos no se explican el por qué. Yo no le he analizado al grupo el por qué, pero sí le voy a decir, bueno, hay dos cosas fundamentales, el bono de 113 dólares, y que no se tomó en consideración, que sí lo tenía Lula y su grupo de asesores, que ese 30% de evangélicos en Brasil, de alguna manera, Bolsonaro, tiene una representación y tiene una aceptación. Ahora, Arsínega, pero recordemos que Lula fue presidente durante dos periodos. Le sucede... Dirma Rousseff. Dirma Rousseff. ¿Pudiera significar entonces que el gobierno de Lula en ese sentido no fue tan... tan consentidor con los pobres? Porque si los pobres le compran a Bolsonaro la propuesta, porque me vas a dar 117 dólares mensualmente, 113 dólares mensualmente, significa entonces que el gobierno de Lula no fue tan... a pesar que Lula es de izquierda, claro, una izquierda moderada, y sobre todo en el discurso, un discurso moderado y respetuoso. No, Lula, igual que Dirma en su gobierno, hubo mucha ayuda y servieron, podemos decir, toda esa capacidad de la inversión, de la asistencia social. Pero, recuerda que venimos de tiempos difíciles, venimos de los tiempos de la pandemia, recesiones económicas, y en la política, para que tengamos siempre una visión, o sea, que no hagamos, se puede hacer una política así, por lo menos recta, en un momento dado, la situación de crisis económica que también afecta a Brasil, bueno, tuvo la idea de que esa ayuda que estaba dando, subirla a 113 dólares. Eso no quiere decir que Lula... Una práctica muy de la izquierda, ¿no? No, pero es que hoy en día... Porque en eso es diferencia de la izquierda y de la derecha. Sí, sí, pero todo lo que dicen compensaciones salariales, inversión social, siempre dicen que es la izquierda. Pero busque usted los grandes países, Estados Unidos, inversión social, buenas pensiones, le dan 300 dólares, 300 dólares por la TEA, lo que llamamos la TEA, lo que llamamos... En Europa, en Francia, o sea, ah, ellos a la inversión social también le hacen. Ah, pero cuando un Estado latinoamericano invierte en lo social, son gastos. No, 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 yo creo que los países, que en ese modelo que tiene Brasil, y específicamente con Lula en su recuperación económica, cuando él estuvo presidente y con Dilma, permite una inversión social. Porque, ¿qué hago yo con tener un Estado rico, poderoso y no invierte en lo social? Pero es que yo recuerdo que aquí en Venezuela se insistió mucho en eso, sobre todo los economistas, le decían especialmente al presidente Chávez, porque Chávez inició una política muy marcada en ese sentido, de un Estado asistencialista, y le decían al presidente Chávez que lo catalogaban como un gasto público en lugar de inversión social. Chávez lo rebatía diciendo que era una inversión social en lugar de un gasto público, porque los economistas decían que cuando es inversión se revierte para acá, o sea, hay una ganancia, y no necesariamente tiene que ser ganancia monetaria, sino que invertir, o sea, decían, con el que le decían a Chávez, no le dejes el pescado, sino que enséñalo a pescar. Decían, y en ese sentido no se equivocaron. A Chávez le entró la renta petrolera, tuvo la mejor renta petrolera de toda la historia de Venezuela, y sin embargo esos recursos se dilapidaron. No, yo... Estamos en ruina, estamos en quiebra. La inversión social fue fundamental. Yo le digo a alguna gente, le digo, bueno, que no son 3 millones, bueno, 2 millones de viviendas que se han construido en el país, a un costo que tiene una vivienda en Estados Unidos de 300 mil dólares, y se puede sacar cuenta. Pero yo te digo una cosa, yo no estoy satisficio con las viviendas, porque Chávez estuvo para darnos una casa, una casa a cada venezolano. Yo te voy a decir algo, pero un programa de vivienda que fue fundamental y una asistencia, pero mantener el Estado venezolano con la calidad de vida que tenía, mantener sectores fundamentales como los educadores, como la salud, como la administración pública, porque nosotros tenemos un salario poder adquisitivo. Lamentablemente hoy tenemos que reconocer que no lo tenemos. Pero esa inversión social fue fundamental. La inversión social solamente no la ha hecho el presidente Chávez. La hizo en época pasada el presidente Pérez. Carlos Andrés la hizo. Y la hizo en su momento el doctor Caldera. Y la hizo también el doctor Lucinchi. O sea que queremos decir... Pero lo que más resaltan son Chávez y Carlos Andrés. Claro, Chávez más que Carlos Andrés. Claro, pero es parte de los ingresos que una mayor distribución, pensando en lo social y los aportes fundamentales, además de eso, que dieron recursos para las inversiones. Es un tema que siempre hay que tocarlo. Pero es parte a veces. Yo estoy de acuerdo en eso, pero a veces da la impresión también de que como que se hizo que se supergüeciara un poco al venezolano, porque de repente le daban a gente que no necesitaba tanto. Y hay otras... La frase de Gustavo Pérez, se ha debido invertir en otras áreas. Ese chorro de dinero que nos centró con el petróleo, especialmente en el gobierno de Chávez, que repito, ningún presidente manejó tantos recursos económicos como los manejó Chávez. Ninguno en toda la historia política de este país se ha debido reinvertir en otras áreas. Ejemplo, los servicios públicos se han debido rescatar e impulsar el turismo. Si tuviéramos la industria del turismo plenamente, estaríamos súper bien. Se hicieron inversiones. Y ahí se hicieron inversiones. Lamentablemente, las inversiones no la hemos plasmado. Esa recuperación de inversiones que se han hecho en diferentes sectores, parte de ese dinero también fue al sector privado. Porque el sector privado en Venezuela fue asustiado. Yo con eso no voy a decir... Vamos a decir que vamos a hacer una responsabilidad. Nosotros somos responsables. Pero es que eso es parte de la crisis. Pero llegó un momento... Las medidas que se tomaron ahora... Y hay algo que yo comparto con el gobierno de Nicolás como presidente es precisamente la reforma económica. Es que en el año 2014 o antes del año 2014 hemos debido quitar todos los servicios. A usted la economía, ese ingreso que teníamos, tenerlo, guardarlo, para enfrentar la grave crisis que se nos ha visitado en la parte económica. Porque hay una cosa que el Estado siempre ha sido... Especialmente que yo soy muy paternalista, muy paternalista. O sea, que el sector privado está chupando al Estado y no debería ser. Hay que dejar que el sector privado solo aprenda a caminar y a agatear y a caminar él solo sin ayuda del Estado. Es la manera de salir adelante. Porque si el Estado todo el tiempo va a estar... O el gobierno va a estar... Es fundamental. ...alimentando al sector privado, entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo absolutamente nada. Después de 100 años de la renta petrolera, ahora es que el empresariado que viene a invertir tiene que invertir, tiene que sacar dinero. Así es. Bien, hacemos el corte comercial. Al regreso continuamos conversando con Humberto Alciniegas, analista político, dirigente del PSUV, punto fijo de opinión, a través de Falconia, no se aparte. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Continuamos con punto fijo de opinión, a través de Falconia. Estamos conversando con Humberto Alciniegas, dirigente del PSUV, analista político. Volviendo al caso Brasil, quiere decir que las encuentras se operaron por 15% con relación a Bolsonaro. Sí, ok. Pero, imaginemos, o sea, Lula fue el que obtuvo la mayoría de los votos. Claro, también habría que ver la señora, también hubo otra sorpresa, la señora que obtuvo el tercer lugar, estuvo por encima de otro, que fue ministro de Lula. de Lula. Habría que ver para donde se va a ser casi 8% de esta señora y de este candidato que fue ministro de Lula, ¿no? De izquierda, por fin. Sí, de izquierda, sí. Lo más probable es que sea Lula el presidente de Brasil, aunque Bolsonaro no se las trae, ¿no? Pudiera dar el batacazo. Pero si Lula gana la elección en Brasil, ¿de qué manera influencia en el panorama latinoamericano? Porque tenemos, ya tenemos el caso de Petro en Colombia, un hombre de izquierda, como dice Uribe, muy, muy, muy inteligente. Lula es un hombre de izquierda, de izquierda moderada, un discurso muy moderado, muy respetuoso. ¿De qué manera pudieran influir esto? Yo creo, yo soy de los que de que Petro puede reivindicar a la izquierda no solamente latinoamericana, a la izquierda en el mundo. ¿De qué manera pudieran influenciar los gobiernos de Lula y de Petro en el continente latinoamericano, especialmente en América Latina? Me acabas de tocar antes, a la vez de la elección de Brasil, lo de Petro. Es un ejemplo de la política, pues, de cómo hacer política. Petro, la semana pasada tuve una reunión con Uribe. Así es. Entonces, eso es política. Claro. O sea, para que entendamos sectores. Son adversarios, más no enemigos. Son adversarios y ahí se halle enemistad porque Uribe es el creador de las autodefensas de Colombia con el paramilitarismo. Pero, llegó un momento determinado y entendiendo la situación de Colombia y lo que es Colombia como gobierno, Petro entendió que de alguna manera en esa reunión ahí se plantearían y se dirían cosas de alto gobierno para la gobernabilidad. ¿Qué dinero está Colombia para ellos? Y en este caso, nos permite a nosotros observar de que con todas las situaciones y todos los componentes de ser del M-19, de ser un grupo activo en la guerrilla, de una serie de consideraciones que hay también gente del partido de la FARC, bueno, llegó un momento determinado donde hay una mesa donde el presidente invita a un expresidente que es el conductor de un partido fundamental en Colombia y se reúne. O sea, Petro nos está dando un ejemplo de que los sectarismos en política llegan en un momento determinado que hay que dejarlo atrás por el beneficio de los pueblos. Así es. Yo te hago, pues eso sí yo lo vi, yo creo que es un ejemplo más, aunque yo sé que Petro no es una situación fácil, ahí hay diferentes grupos, pero Petro gana las elecciones con el apoyo de liberales y conservadores. Sí. O sea, ahí hay un núcleo como lo está haciendo Lula. Lula, este, el, 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 prácticamente el conductor del partido socialdemócrata en Brasil fue uno de los que jugaron un papel fundamental para que, para la detención de Lula. Bueno, miren, y, y va en la fórmula con, va en la fórmula con Lula. Aquel que hizo todo lo posible para que arrestaran a, a Lula, bueno, hoy forma parte de lo que es una alianza estratégica. O sea, tenemos dos ejemplos de los cuales, este, nosotros tenemos en la política de Venezuela, hay que ponerla en práctica. Lo que quiero decir es que esos, esos dos ejemplos que acabas de mencionar, tanto Petro como, con Uribe, como Lula, con este señor que fue artífice de que Lula fuese preso, es lo que está queriendo decir, está queriendo decir con ello que en Venezuela se han cometido errores, que el chavismo ha visto, había enemigos donde no lo sabían, eran adversarios políticos, los convirtió en enemigos, sino que simplemente eran adversarios. El chavismo ha sido muy sectario. Bueno, yo te voy a decir, hay una serie de consideraciones, primero, por qué ese sectarismo, pero, en un momento determinado, cuando se han llamado las mesas de conversación a las mesas de diálogo, la oposición ha retomado ese camino, que es lo importante ahora. Creo que hay un camino de diálogo y de negociación. Pero a mí, prácticamente, me parece hipócrita de ambas partes, tanto del gobierno como de la oposición. No, 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 hay conversaciones muy adelantadas en esos términos, que había acuerdos en esos términos. Bueno, tenemos el caso de los siete estadounidenses que acaban de liberar a Venezuela y los dos sobrinos de Silaflores que liberaron a Estados Unidos. Bueno, hay parte de los acuerdos, o sea que, y yo creo que la oposición, hay un sectarismo por algunos personeros de la política de la oposición que creen que puede haber otra salida. No, no, no hay ninguna salida. Las elecciones son las elecciones del año 2020. Así es. ¿Sí? Volviendo a las elecciones de Brasil, no es fácil decir que va a ganar Lula. O podemos decir cinco puntos en un momento determinado lo que puede pasar. Claro. Los asesores de Bolsonaro, hay una aceptación, vienen los acuerdos, porque lo otro es que ahora van a venir los acuerdos, no es un voto, podríamos decir, que seguro, el que llegó tercero y el que llegó cuarto en los compromisos, así como Lula, dijo ayer que hoy salía prácticamente a recorrer todo Brasil, Bolsonaro de igual manera lo va a hacer y los allegados de Bolsonaro lo van a hacer y saldrán diferentes propuestas. Ahora, es un camino difícil de andar, el cual Lula tiene la experiencia y le puede permitir a Lula llegar precisamente a ganar las elecciones, entendiendo que una de las gobernaciones más importantes y donde hay una inmensa mayoría de votos fue en Sao Paulo que va a una segunda vuelta y donde ganó el candidato de Bolsonaro en esta primera vuelta. En las principales ciudades resultó victorioso Bolsonaro. O sea, que Bolsonaro se las trae, en política se las trae. Bueno, es parte de toda esa situación, ha encajado en un perfil. Entonces, por eso es que yo cuando leí y analicé este trabajo en New York Times, sobre la referencia de los dos candidatos, el por qué las encuestas no acertaron, sobre todo con Bolsonaro, el por qué efectivamente hubo la propuesta de ese bono y lo otro es que Bolsonaro aumentó el subsidio de los combustibles. Y no es marxista, no es leninista, ni es de izquierda, ni es socialista. Pero eso me dice de izquierda. Entonces, pero son medidas sociales. Sí, claro. Y en plena campaña son válidas. O sea, cuando vamos a tener una campaña, entonces, si alguien va a decir o va a documentar porque en un momento el gobierno puede asumir una propuesta de inversión social, bueno, ya tenemos un ejemplo que lo hizo Bolsonaro. Pero creo que vamos a un proceso que no va a ser fácil para el PT ni para la luna ni para sus aliados. Sí, por aquí tengo un titular que dice Venezuela celebra vuelta al diálogo seguro entre ELN y el gobierno colombiano. Yo siempre te he dicho a ti, en el caso de Uribe siendo presidente, Uribe arrinconó las FARC, las arrinconó. Incluso... Nunca las arrinconó. Sí, claro que sí, le dio durísimo, mató a varios de ellos también. No, no, pero una cosa es y en el caso de Juan Manuel Santos digamos que fue un actor importante en cuanto a la pacificación que no se ha dado del todo pero sí definitivamente las FARC dejaron de ser lo que hacían. Quedan reductos todavía pero eso fue importante. Pero el mayor reconocimiento el que jugó un papel fundamental en esa pacificación y que desde llegó en el año 2005-2006 fue el presidente Chávez. No, a Chávez lo usaron ahí, lo usaron como símbolo. No, no, Chávez estaba claro de que era importante la paz de la pacificación de la FARC porque podía llegar al gobierno. Cuando uno analiza todas las situaciones que se dieron con la pacificación de la FARC además tú no podías tener por tantos años tampoco a la FARC llegaron un convencimiento a sus líderes fundamentales de que no podían seguir manteniendo un conflicto armado donde no había o no existía ninguna posibilidad de éxito. Y hoy el triunfo de Petro para mí análisis uno de los fundamentos fundamentales es todo lo que hizo el presidente Chávez para decirle a la FARC que era el momento de poner las armas y ir a la pacificación independientemente que tuvieran después costos en vida y yo creo que ahí con Marulanda y ese sector se logró se logró Ahora ha llegado a Venezuela ya la delegación del LN a Venezuela que no es la primera vez por los procedentes de Cuba yo te pregunto a ti Cuba se inició en Noruega y luego los trabajaron tuvieron años en Cuba las FARC y el gobierno colombiano tratando la pacificación y el desarme de las FARC Cuba jugó un rol importante allí un rol estrictamente respetuoso Cuba no se metió en eso que venga la delegación del LN a Venezuela tomando en cuenta lo desbocado que es Maduro en el discurso y algunos voceros del gobierno no sería mejor que se hubiesen quedado en Cuba en lugar de venirse a Venezuela no puede ser que Maduro le eche una mosca a la leche o a la sopa con un discurso desmedido no mira no es la primera vez que en Venezuela se sentaron en el segundo gobierno del presidente Pérez en el año 90 yo fui testigo de sección pero Pérez Pérez era el respetuoso con la sopa Maduro pero estuvieron más de dos años específicamente la FARC y algunas comandantes del LN inclusive como presidente Chávez tuvo reuniones y conversaciones en Caracas también yo creo que a lo mejor a una petición del LN y la voluntad del gobierno de estar más cerca en algunas conversaciones se puede dar esa mesa de diálogo ahora es el LN pero es que hay una aunque fue el mismo Pedro que pidió al presidente Maduro pero es que hay una fracción de la FARC que volvió a las armas que donde estaba Jesús Santrich lamentablemente fallecido o sea que fue asesinado claro lo que podemos pensar con la victoria de Petro es que lograr efectivamente una paz duradera y que se cumplan los acuerdos porque parte es que Duque no cumplió los acuerdos eso es parte de esto y la paz de Colombia y la paz de la victoria en ese sentido Duque pasó sin pena ni gloria con relación a Uribe tuvo sus puntos importantes allí y Santos también pero Duque pasó sin pena ni gloria con relación al conflicto armado hacemos el corte comercial al regreso continuamos conversando con Humberto Alcinegas dirigente del PSV analista político este es punto fijo de opinión a través de falconianos en parte regresamos de falconianos de falconianos pensamos pensamos en Miami como un lugar de gente rica pero a 8 kilómetros de la playa hay personas que nunca vieron la playa yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país así que cuando organizé la fundación Joshua's Heart la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes pienso que pasar la antorcha y encender una nueva llama de caridad en otra persona es quizá mi misión más importante cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande de eso se trata de contribuir y fomentar la caridad en bien de todos la caridad está en ti averigua más en unavidamejor.org y fomentar y fomentar continuamos con un punto fijo de opinión a través del falcone estamos pensando con Humberto Arciniegas fuerte triunfo bolsonarista en comicios legislativos y gobernadores o sea que Bolsonaro se las trae no no ganó la y es mayoría su presión es mayoría en el congreso o sea tiene quiere decir que no es una contienda fácil si vamos para el 30 de octubre cuando vean las elecciones y decir que desde ya y Lula rápidamente ayer en su discurso a los medios de comunicación le digo bueno no yo Lula salgo a trabajar porque lo entiende lo entiende Lula perfectamente que tiene experiencia no como presidente sino antes como precandidato presidencial en su momento de que van una contienda difícil y que las principales ciudades o estados de Brasil hay una fuerza una fuerza importante y fuerte de Bolsonaro o sea que los diputados y el senado son de Bolsonaro o sea que si gana Lula Lula va a tener el parlamento en su contra pero hay una serie de alianzas pero hay parte de todas las negociaciones es parte de la negociación también entonces son parlamentos donde se plantea la negociación y que ese es el rol del parlamento el parlamento es precisamente para debatir el parlamento es para debatir y para el momento determinado llegar a algunos acuerdos en consenso sobre políticas que el gobierno de turno puede implementar yo tengo que hacer desde el gobierno si voy a presentar una reforma o presentar un proyecto de ley hacerle ver a los sectores de la oposición la viabilidad y por qué hay que aprobar el proyecto aparte de que en un momento dado en algún articulado se puedan modificar si ahora sin iras pero el triunfo ejemplo el triunfo de Lula si Lula gana yo insisto en eso y con el gobierno de Petro influyen en la en la política venezolana influyen en el 2024 en la elección presidencial en Venezuela mira a los 2024 Maduro lo vemos cerca Maduro tiene cuesta arriba porque el gobierno de Maduro no ha sido nada eficiente lo vemos cerca y lo podemos ver lejano están dos años lo fundamental del triunfo de Lula y el triunfo de Petro es la recomposición de la manera de la política internacional suramericana CUNASUR y el CELAC y de alguna manera yo te puedo decir que pudiera ayudar el triunfo pero lo que la pieza clave de estos dos años es el programa de gobierno que podamos cumplir de Venezuela ya entró a Venezuela pues o sea puede ayudar si puede ayudar pero va a ser va a depender de la política que desde el gobierno y sobre todo en materia económica se ponga en práctica y en marcha porque eso me da la sensación sobre todo toda la recomposición que está sufriendo Sudamérica y en América Central hasta México de presidente con tendencia de izquierda yo lo respeto yo no yo siempre he respetado a cada quien puede ser se considera izquierda con su tendencia en este caso va a depender en estos dos años de toda la implementación de la política que realice el gobierno del presidente Maduro desde aquí de Venezuela se le lanzaron pedradas a Petro en la campaña se le dijo que no era que no era un hombre de izquierda yo dudo yo dudo que Maduro o Diosdado sean más de izquierda que Petro entonces se lanzaron pedradas a Petro ha intentado imponer la agenda al gobierno de Petro y Petro no es ningún tono no, no, no ahí no hay ninguna imposición lo que puede porque no la ha permitido lo que puede en un momento es intercambio de ideas de pensamientos pero yo respeto en todo caso y te lo dije antes actualmente yo respeto a aquel compañero de izquierda que yo lo conocí de izquierda independientemente de una posición yo lo respeto en el caso Petro fundador del M19 yo considero y se considera un hombre de izquierda del bienestar social del pensamiento socialista yo respeto su posición yo no reniego de un compañero que en un momento dado puedo decir en la reforma china que los chinos no son socialistas o los soviéticos después de la reforma que ahora que son socialistas a nosotros no es tu reforma a nosotros nos toca hacer reforma económica profunda sin miedo que tiene que ser al chivismo ¿te refieres? sí, el gobierno tiene que hacerlo porque yo tome medidas en un momento determinado voy a ser reformista es una palabra que utilicen muchos escribidores plumíferos no, hay una realidad una realidad ante los acontecimientos internamente también de nuestros errores como se ha planteado pero también por una situación mundial que en este momento en la parte económica tenemos después de la pandemia nosotros tenemos que tener una visión si no hicimos la reforma en su momento bueno, nos ha tocado desde el año 2018 a estos tiempos una reforma que de mi punto de vista es un proceso muy lento me decía Rodrigo que a veces estoy en el radio economista que fue ministro de finanzas del presidente Chávez ante mi pregunta de que si Modulo había cambiado su política económica él me dice que no que en este gobierno no hay política económica que en materia económica quiero que haya esa improvisación yo te digo Rodrigo que fue ministro de finanzas presidente Chávez lo que nosotros necesitamos es apresurar ese programa de gobierno esas medidas económicas de esas reformas estructurales de la economía tenemos que adelantar sin miedo y ya está tenemos tres años aquí se ha liberado la economía aquí no hay subsidio aquí ya está la oferta y la demanda aquí hay un gobierno un estado de mercado no un gobierno de mercado ¿qué tenemos que hacer? bueno toda esta reforma acelera los procesos y entre ellos está bueno ¿qué hacemos con PDVSA? vamos a entrar entonces en la puja del debate y sin miedo ¿cómo hacemos? si no tenemos los recursos en estos momentos ¿tú eres partidario de privatizar PDVSA o parte de PDVSA? yo no digo la reconversión de PDVSA urgente que necesitar porque necesitamos dinero ¿para qué? para elevar la producción pero que 51% de las acciones sigan siendo del estado venezolano 51% yo puedo llegar a acuerdos yo puedo llegar a acuerdos mucha gente habla de que hay que reformar la ley de hidrocarburos y bueno nosotros llegamos a un acuerdo donde las bondades que para la inversión a las empresas sean atractivas se le consolide el piso jurídico para que entonces se hagan la inversión pero no podemos esperar mucho tiempo porque este país además considero que se ha perdido una oportunidad grandiosa con el conflicto Rusia-Ucrania no, no paulatinamente claro porque está el tema de las acciones a lo mejor no se toman las acciones por la situación de Biden internamente pero hay todo un proceso de negociaciones eso no quiere decir que no retomemos más adelante al pasar de los años nuevamente esas concesiones que podemos entregar ahorita o dar ahorita recuperar nuevamente cuando tengamos fortalecido todo lo que es nuestra empresa y todo lo que es sistema de producción transporte refinación pero el partido ¿significa desnacionalizar la industria petrolera nuevamente para dentro de varios años volverla a nacionalizar? me lo decían ustedes el presidente Pérez nacionalizó ustedes Chávez terminó de nacionalizar la apertura y ustedes nacionalizan yo les dije no a lo mejor son procesos intrínsecos del gobierno de la parte económica donde tienen que haber cambios y ante unas situaciones que hemos sido golpeados por falta de inversión y el bloqueo nosotros tenemos que indudablemente un proceso de reconversión no solamente PDVSA sino hay otras empresas que no la hay no producen ok bien hacemos el corte comercial regreso venimos ya con nuestro último segmento conversando con Humberto Arciniegas dirigente político de PSV analista político esto es punto fijo de opinión a través de Falconia ya regresamos Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudo a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseñe haciéndolo. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Continuamos con un punto fijo de opinión a través de Falconia. Ya en nuestro último segmento estamos conversando con Humberto Alciniegas, dirigente del PSUV, analista político de Alciniegas. Hablando de la materia petrolera, hay que ordenar pedereza. Ahí está el caso de estos muchachos presos. Hay cinco detenidos, algo así, cinco o siete en Caracas. Hay más, hay más. Dos primos míos, por cierto. Y lo que pasa en la industria petrolera. Yo nunca he entrado allí. Bueno, he entrado como periodista, pero de entrar a trabajar nunca he entrado allí. Pero se dice que los tratan como si fueran delincuentes, los trabajadores, con una desconfianza enorme. Anteriormente había lo que se llamaba una seguridad industrial y para cada paso todo había sido firmado. Y un supervisor montado en cada área y cuestión. No habían ni hombres de los cuerpos de seguridad del Estado imponiéndose por encima del trabajador petrolero cuando es el natural, es el que debería estar allí. Y ellos no tienen por qué estar allí. Entonces hay que ordenar la industria petrolera, chicos. O sea, tratar al trabajador petrolero con respeto. Entonces si este gobierno no tiene plata, la única salvación que tiene la industria petrolera, entonces yo me pregunto por qué tienen que tratar tan mal al trabajador petrolero. Aparte de que no les pagan bien, entonces también unos tipos allí de cuerpos de seguridad del Estado mirándolos o tratándolos con desconfianza como si fueran delincuentes. Hay que organizar eso también. No, ese es uno de los serios problemas que tiene el petrolero de Venezuela. O sea, tú tienes que tener tus cuerpos de seguridad, tus cuerpos de control, y pérdidas de tu PCP. Y no puede haber injerencia de un cuerpo de seguridad si tú estás haciendo un trabajo. Si yo estoy trabajando con una bomba, estoy trabajando con una válvula, estoy trabajando con un compresor, yo no puedo tener agentes de seguridad presionando que desconocen los procesos. O presionando de un momento determinado el arranque de determinado instrumento o de determinada planta. Así es. Porque entonces el trabajador... Ellos no saben un carajo de esta válvula. Mira, el trabajador está trabajando a condiciones extremas. Condiciones extremas. Yo lo condeno, yo lo he dicho, pues. O sea, no, tú tienes que dejar que los trabajadores se desenvuelvan. Además, ¿quién es el que sabe? Es el operador en un momento dado. Es el, podríamos decir, es el artesano que tiene su conocimiento que se hace desenvolver. Porque en un momento determinado, podríamos decir, que se hablan de sabotaje. Yo te puedo decir, sabotaje fue en el año 2002. Fue un paro y yo sí hubo sabotaje. Claro. Yo sí hubo sabotaje una paralización de la industria completa con actuales fundamentales. Que, por cierto, ninguno, ninguno piso una fiscalía. Fue una huelga, eso fue una huelga. No, no, una huelga, pero con notación. Un paro. Un paro que se perdieron 20 mil millones de dólares. Y aquí ninguno, ninguno, ninguno de los fundamentales, gerentes, que no voy a nombrar, fueron, tocaron la fiscalía. Entonces, yo tengo que estudiar la situación. O sea, ver. Porque yo no, se habla mucho de actos, de terrorismo, y hay unos compañeros en un momento determinado. En un momento dado, hay un proceso de inicio de unos trabajos, de supervisología, está la infección. Que puede haber un momento, un error en una... Bueno, a veces involuntario. Porque a veces cuando dicen que son... Que hay unos compañeros terroristas. Bueno, pero es primera vez que yo conozco que los terroristas, cuando hacen un acto, o se inmolan, o se van. Pero no se van a quedar para que los agarren. Así es. Para que los capturen. ¿Cuáles fueron las condiciones cuando estaban haciendo los trabajos? Hay una serie de consideraciones. Entonces, esos casos yo creo que hay que revisar. Hay que revisarlo. O sea, ¿cuántos compañeros trabajadores tenemos en esa situación? Ahí está el concejal de... ¿No es concejal del municipio? ¿Qué fue el concejal? El municipio de Falcón. El municipio de Falcón. Sí. Compañero Amaya. Y yo le he tocado varias veces. Militante del PSUV. Sí. Con los escuchos dirigentes del PSUV se pronunciaron en contra de eso. Y yo te voy a decir, y yo aprovecho esta oportunidad, no solamente con el que me ha posicionado con Giro y con otros compañeros también, que nosotros debemos lograr en todo caso una revisión exactiva. ¿Verdad? Y que a lo mejor en muchos de los casos, puede efectivamente que una, pueda existir la falla humana. Porque yo no te voy a desconocer que pueda existir una, por el apresuramiento, por las cuestiones, por tratar de arrancar el equipo, por poner en funcionamiento la planta. Pues eso está dentro de todo el proceso. Eso está dentro del proceso. Ahora, la debida consideración, yo se lo digo, Humberto Elciniega, se lo digo. Son compañeros trabajadores. Y, este, al final, no, no se puede a veces, este, tratar con injusticia. Porque está el año 2002, 2003, lo que pasó aquí en el Serrepi, lo que pasó con PDVSA. Entonces, vamos a buscar, entender todo el equilibrio de la justicia. Compañeros, tiene un año, año y medio, un proceso. Ajá. ¿Cuáles son las razones? Ya se hizo el informe técnico definitivo. Bueno, eso es parte de, también, que nos toca, que nos toca jugar. Sí, el señor, otro punto, y es que se viene practicando desde hace años, pero, ¿por qué el gobierno tiene que pagarle a los trabajadores del sector público los llamados aguinaldos fraccionados? Este año lo van a pagar en cuatro partes, ¿no? Se viene siendo así de varios años. Pero, ¿por qué no pagarle esa cuestión de un solo golpe, para que la gente se alivie, la gente pueda hacer alguito? Se lo pagan así, claro, se les va como salí agua. Mira, lo que pasa es que hay una realidad económica en el país. La realidad económica es que no tenemos los recursos correspondientes para cancelarlos los cuatro meses. Desde que la administración pública, independientemente de que se haya ido la empresa del Estado, pudiéramos estar hablando de tres millones, cuatro millones de venezolanos. Y esa cantidad onerosa, hay un programa de gobierno, un programa económico implementado. O sea, tú no puedes, si has llegado hasta ahora, sin sacar dinero inorgánico, o sea, pagar los cuatro meses para instorsionar el programa. Pero entonces lo que yo digo, lo que pasa es que a veces me siento hasta dirigente el sindicato. ¿Por qué el ministro de Finanzas, del Trabajo, o el gobierno, dice, mira, nosotros no podemos pagar los cuatro meses, porque tenemos una situación que es crítica para poder mantener el precio del dólar, para poder mantener equilibrado la economía. Entonces tenemos que pagar los fraccionados. Por eso es que, tocando el tema ese, por eso no estoy de acuerdo con el compañero Carlos López, dirigente sindical que anuncia en una rueda de prensa, en un programa, de que se le va, el movimiento sindical, esa no es tarea del movimiento sindical. Claro, ¿qué se anuncia de que el FUEC anunció que se paga la economía en cuatro partes? En cuatro partes, no, no, tiene que ser el gobierno, en todo caso, con el ministro de Trabajo o el ministro de Economía, que nos explique a todos los trabajadores por qué se van a pagar cuatro meses y no el dirigente sindical que entonces hace un anuncio público cuando no es la... No es su competencia. No es su competencia, no es que es el gobierno que es el que paga. Nosotros los dirigentes sindicales no pagamos, no manejamos los recursos de este país. Ahí es donde viene esa controversia con todas estas situaciones, sobre todo que el movimiento sindical entonces se pone en entredicho y la credibilidad del movimiento sindical. Sí, así que estamos llegando al final del programa, ¿con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Mire, bueno, este... Bueno, seguir en esta lucha y hacer todo lo posible para poder lograr una unidad correspondiente y con todos los sectores consigamos un diálogo nacional. Yo creo que las reformas económicas tienen que ser urgentes. Tenemos ya... Vamos para cuatro años de lo que es un programa de gobierno y nosotros tenemos que ver al final una verdadera estabilización de la economía y una recuperación del país en la materia económica. Y yo creo que el gobierno tiene que definitivamente hacer lo que tiene que hacer en materia económica. Ok, bien, gracias a Humberto Zeneguez, a ustedes, amigos, muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana cuando desde las 10 y hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconia. Buenas noches, un abrazo hasta mañana y Dios les bendiga. y Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!